Entrenamiento blaugrana acá en el FedEx Field En dos grupos, en espacio reducido Fútbol 8x8 En un grupo está Messi Se reconoce por su tatuaje en su pierna izquierda En el fondo, en el arco norte Ya han rotado las dominas Ya han jugado varios picaditos, pichangas como se les llama Y pues bueno Ahí está En la parte superior están otros jugadores Este es el previo al partido de este miércoles Entre el Manchester United Y el Barcelona Mucha expectativa con Neymar Lo que puede pasar Y como ven, aficionados más o menos unos 3.000, 4.000 aficionados Estaban cobrando 26 dólares Leo ¡Oh! 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 Bueno, aspectos de la práctica aquí en el FedEx Field Ahí, Guiniesta con el balón Ahí, Guiniesta con el balón Neymar Gran expectativa, reiteramos Messi, Messi, más aplaudido y pedido, Suárez también En fin Bueno, un saludo de Farid de Antonio aquí en FDRadio.net Nos vemos en el fútbol Nos vemos en el fútbol Un abrazo Mañana en el partido Esperen voces, reacciones Siempre con nuestro estilo Muchas gracias Ahí terminan el picadito Ahora me imagino hablarán Habrán Trabajo de reducción Etcétera Adiós Un abrazo Agar 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 Agar